Como les adelantábamos, el director del sistema penitenciario, Luis Alberto González Pérez, afirma que la próxima semana convocará una licitación para reconstruir Fraijanes II, destruida por reos amotinados. Espera que esta obra pueda concluir en tres meses, y que esta vez tenga la calidad, una calidad verdadera para hacer una prisión de alta seguridad. Buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatevisión. Me encuentro ubicado en las instalaciones del sistema penitenciario, donde el director de dicha entidad de seguridad indicó a las cámaras de Noticiero Guatevisión que se continúa con la investigación correspondiente sobre el amotinamiento que ocasionaron los 156 internos de alta peligrosidad, entre ellos 110 Zetas y pertenecientes a la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha. Durante la entrevista a Noticiero Guatevisión se indicó que en el lapso de tres meses podría estar de nuevo la cárcel construida y se tiene previsto que en la próxima semana se dé a conocer por medio de una licitación la empresa encargada en la reconstrucción de la cárcel Fraijanes II. Ahorita tengo una comisión de infraestructura trabajando en hacer prácticamente un conteo de lo que se dañó. Y en eso estamos. No tengo ahorita un total de cuánto nos podría costar la reparación, pero sí está en su mayoría lo dañado fueron puertas, también vidrios, cámaras, la sala de visitas de abogados también fue bastante dañada. Y ahorita estamos sacando ahí la cantidad de daños que se realizó. Quiero comentarle que con instrucciones del señor ministro, pues nosotros nos hemos dado a la tarea primero a hacer el diagnóstico de cómo quedó y nos damos de plazo unos tres meses para tratar de tener esa cárcel con un mejor nivel. La verdad, con un mejor nivel porque hoy podemos notar ahí en estos hechos de que la cárcel tenía falencias, ¿verdad? Entonces, la instrucción es mejorar la situación en lo que es seguridad. Las autoridades del sistema penitenciario afirmaron que se estará investigando a los guardias penitenciarios quienes estuvieron de turno el día del amotinamiento por una Guatemala en Paz en Cámara. Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.